Hermanos, otra vez recibiendo con orgullo, hermandad y gusto al indultre de la Baja Solabatero Borra, quien es presidente del Consejo Internacional de Ipar, quien en esta ocasión besará y nos conversará sobre otros de Ipar y la manera en que fueron llegando y todavía permanecen con sus nombres antiguos y propios hasta el día de hoy junto a nosotros a través del sistema de adivinación virtual. La Asociación Cultural de Uruguay de Cuba, en el marco de este día, quería invitar a los hermanos a compartir, a dialogar, a hacer algo afín al conocimiento y al entendimiento de problemáticas de nuestra cultura. Por tanto, yo más creo que debemos recibir y agasar además el tambor con un fuerte aplauso a nuestro favor, a nuestro favor, a nuestro favor. Nos acompañan además nuestro presidente José Manuel Ferra Randino, miembro de la Directiva de la Asociación Cultural de Uruguay, Saludor de la Iglesia de Cuba. En el nombre de la General Provencia, el hermano Oceturo, el hermano Trondo,前. En el nombre de los americanos, el hermano Trondo, el hermano Trondo, el hermano Trondo, el hermano Trondra, el hermano de diferentes linajes y ramas de Ipar del Ipar ubicado, o Ipar tradicional Ipar y el Ipar tradicional yorúano, africano, o migeriano, como se le conozca. a todos la bienvenida a las buenas tardes y a él damos la cedera a Babara para toda la información que nos traiga Buenas tardes, queridos hermanos y todos con el servicio de Babara que va a estar aquí en camisa como presidente el hermano de la doctora quiero darle la bienvenida la gracia por su participación decirle que esta asociación cultural de Cuba está enlazada con todas las reuniones que pueden existir dentro de este concepto en este país tanto católica como potólica como hebrea y musulmana en estos momentos oficialmente existe el Buraba existe la delfina existe la bandura y entre otras quiere decir y en este momento esta es la propuesta ahora quiero aclarar un punto que está entendiendo muy caliente que no nos preocupa porque estamos en nuestro territorio y con el concepto de los mayores y de la población actuamos aquí manda la población los religiosos que están asociados los que no que puedan llegar la asociación de Cuba no reconoce la yenifa la asociación de Cuba desde hace muchos años hasta el momento por el presidente como persona como humano como todas las condiciones que tengo de religiosos y todos los actos que tengo no me preocupas que la yenifa o que la asociación de Cuba 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 yo le doy hacia ella que una aquí la bienvenida y que me disculpe por aquí unas cosas que no hemos podido lograr quizás en un futuro todos nos vamos a avanzar lo más comunes que van a ir muchas gracias nos vamos a comenzar con la sigla con la próxima Nosotros vamos a empezar a recitar un verso de Obtú con Menchí. Yo sé que todos, muchos de ustedes ya reconocen este verso. Voy a empezar con esto para que yo no tenga información superior. Todo lo que quiero hacer es compartir ideas. Estamos aquí para compartir ideas. Obtú con Menchí. 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 ah 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 La primera vez que yo vine a Cuba fue en 2006, hace 13 años. Vine a hablar con ustedes, a unos babalados muy conocidos, había un miedo que me habían expresado, que los versos se estaban reduciendo y las personas se estaban olvidando de los versos. Ambos aquí en Cuba y también en Nigeria. Entonces les estoy diciendo, hoy tengo la visión que tu madre me ha dado para decirles que eso nunca va a pasar. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso para que entendamos todo. Pero antes de eso, tenemos que entender cómo se crearon todos esos versos. En el principio del tiempo, no existía lo que no existía, no existía lo que no existía. No había nada antes de que existían los seres humanos. La consulta de IFA era entre los irumones y eventualmente entre los irumones y los seres humanos. La primera persona que Orumi la consultó, aquí en la tierra, se llamaba Ayé. Esto se puede explicar esta información en la izquierda, en la izquierda, en la izquierda, en la izquierda, en la izquierda. Y era cuando Orumi empezó a dar consejos. Y era durante esa consulta que eventualmente vino Orlomai. Orlomai. No va a hablar de eso, Orlomai. Pero cuando llegó Orlomai. Orlomai también puso su mano izquierda en la tierra. Y se reveló Orlomai y Rosumai. Y lo que hizo Orlomai, después de eso, él mismo puso Mojolibá. O sea, se acostó completamente. Incluyendo Ayé. Incluyendo Ayé. Por eso, dijeron, ninguna otra persona en la tierra va a tener el mismo que Orlomai. Entonces, lo que hacemos normalmente, si te sale Orlomai, en una consulta normal, durante el incosedalle, o intenifar, el babalá tiene que borrarlo y poner Orlomai. Pero no se olvida que el don sí es Orlomai. Se recita todavía Orlomai. Pero se marca Dios en Dios. Así como para que no tenga el mismo voto que Orlomai. Después de recitar, Orlomai le preguntó a Eshuokar. Que fuera por todo el universo. Para averiguarse había otro ser en el mismo voto. Eshuokar se fue por siete días. Regresó. Dijo que no había otro ser así. Eso es lo que hacen muchos babalados hasta hoy en día. Le dicen a la persona que tiene ese orden. No duermas en el mismo cuarto por siete días consecutivos. O sea, cada día te cambies de cuarto o de casa por siete días. Eso es para replicar lo que hizo Eshuokar en el país para averiguar por siete días. Y así es como fue, colectando información. Pero llegó a un punto donde la información era muchísima. Ahora, ¿cómo vamos a organizar toda la información? No fue una unidad que organizó toda la información. Era un amigo de él. El nombre de su amigo es Eruoré. Eruoré. Se llamaba Eruoré. 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 Ese es el que organizó toda la información. Ese es el que organizó toda la información. Cuando dices, bueno, ¿qué es mi otro? O sea, lees. Y tú lo marcas. Eso fue el trabajo de Eruoré. Ese fue el trabajo de Eruoré. O sea, fue él el que puso todo en los doscientos cincuenta y seis óculos. Pero recuerda que Eifa es un Odisha. Eifa es el que no es Orisha. Eifa no es Irumón. Oromelá, es Irumón. Oromelá, es Irumón. Pero Eifa es el que no es Irumón. Eifa es el único Odisha que no tiene una Orisha, que no tiene una información. Todos tienen iconos, todos tienen iconos, pero IFA sí no tiene iconos. Lo que IFA tiene son herramientas, instrumentos. El ayer es una herramienta. Opele, herramienta. IFA, herramienta. El Iroso, también. El Iroque, también. Y Luquere, también. No tiene como icono en sí. Si hablamos de IFA, IFA no tiene iconos. Pero sabemos cómo reconocer lo que estamos haciendo. Y así como se empezó a dar toda la información. Uno duele solo le preguntaba a Luquera. ¿No diste esta información? ¿De qué verso es? ¿De qué otro es? Ah, viene de Otí y Rosu. Uno duele después, ponía todo eso dentro de Otí y Rosu. Y así se fue organizando todo. Todo esta información. Después, otros babalados predominantes. La historia de ellos. Sus historias. Sus ideas. Su información. Su información. También se fue organizando. Y así es como hemos copilado las informaciones. Cada uno tiene 1680 versos de IFA. Cada uno. O sea, es una información importante, 1680. En un verso a veces, en un verso nada más hay 20 pedazos de información. Y tienes que memorizarlo. Y claro, una persona no puede memorizar todo eso. Entonces, ¿cómo se retiene esa información? La experiencia de Ordiná en diferentes pueblos y ciudades ellos lo grabaron ahí. A través de esta edad, yo lo grabé. Si te vas de ir de ciudad a ciudad vas a encontrar información diferente sobre el mismo otro. Y es para que ustedes vean cómo Orumila compartió diferente información a diferentes pueblos. Tenemos información que dice que Orumila iniciaba personas en la cima de las montañas. Donde Orumila iniciaba personas en el bosque. o lo iniciaba al lado de un río. Entonces, cada es cada de las informaciones un poquito diferente. Pero hay dos cosas importantes. Lo primero es saber que la iniciación es iniciación. donde tú vives o sea, tu ambiente va a causar una variación. We have some information where the cargo is buried. Tenemos, sabemos que a veces el implemento o los materiales que se usan se entierran. We have some that are safe inside the stream. Hay otros que ponen eso en el río y otros queman todo después. O sea, lo convierten en calos. Los tres estilos que se usan en las iniciaciones no son legítimos. Para mí no existe lo de que es la iniciación del diálogo o la iniciación tradicional. Es iniciación. Pero si hay ocho pasos que las personas tienen que tomar el momento que se hacen esos ocho pasos es una iniciación legítima. Claro, no voy a mencionar que son pero son importantes en hacerlos durante la iniciación. El momento que los haces la persona está iniciada. Y claro, el que hace la iniciación tiene que ser favorable. Ahora, así, corta bien. quien se debe iniciar y quien no se debe iniciar. Ahí fue. Lo primero es que iniciación es muy diferente a la iniciación a Orisha. Cuando te inicias a Orisha, el propósito es para conectar a la persona a esa ley, a ese Orisha. Cuando alguien se dice a IFA, es que la persona está buscando su destino. no es la misma o sea, son diferentes. Cuando te inicias a IFA, vas a recibir tres cosas importantes. Cuando les dices que hay nueve, vamos a hablar de tres. Lo primero es saber de tu originalidad. O sea, cómo eres el único. O sea, cómo descubrir tu identidad. Y en IFA, IFA dice que tu identidad es tu destino. Eso viene de Aham un. Su identidad es tu destino. Y eso es la primera cosa que vas a descubrir. Cuando lo descubres, si debes ser millonario, vas a saberlo. Si vas a ser el dueño de una compañía multinacional, vas a saberlo. Lo primero que debes saber es que IFA no es para hacer no. IFA no es para ganar dinero. Si tu meta es ser millonario, no te vayas a meter en IFA. Porque la riqueza de IFA es no lo que tienes afuera. La prosperidad está adentro. Ahí es cuando la persona va a sentir contento con la vida. Eso es lo primero. Después de descubrir tu destino, lo próximo es de la persona ahora seguir su destino. Porque IFA va a explicarte cuándo van a